La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos y con GANACO, en coordinación con las autoridades de economía, anunciaron la décima edición del Buen Fin, que se realizará del 9 al 20 de noviembre, bajo todas las medidas de prevención en materia de COVID-19. Ya empezamos a trabajar, presidente, en el Buen Fin, con las autoridades, ya nos empezamos a reunir con la Secretaría de Economía, ya estamos viendo para que este Buen Fin sea exitoso, queremos superar las expectativas, sabemos que no son momentos fáciles, pero con la ayuda de autoridades, la Cámara de Comercio, Sociedad Civil, vamos a lograrlo. Pero ahorita lo importante es que el Buen Fin sea el mejor fin del año, en donde reactivamos la economía que tan importante es en este momento para todos los empresarios. Las empresas formalmente establecidas participantes de diversos giros tendrán la oportunidad de ofertar sus productos o servicios en sus tiendas físicas o en línea. Con esta campaña, se espera que las micro, pequeñas y medianas empresas reactiven su economía, que se vio muy afectada durante los meses que tuvieron que cerrar por el confinamiento derivado de la pandemia por coronavirus. El presidente de la CONCANACO, José Manuel López Campos, garantizó la vigilancia de la Profeco y la Secretaría de Salud. Actualmente, con el apoyo del IMSS, reciben cursos para las empresas que quieran preparar formalmente a sus supervisores en materia de protocolos sanitarios y este instituto brindará certificados a las empresas que cumplan con esta capacitación con la finalidad de proteger la salud de empleados y clientes durante el Buen Fin. Claudia Lobatón, Meganoticias.